Yo ya estoy hasta la madre, me voy a meter a un antro A palabrarme una nena que esté súper rica Y empregarme con ella y calentando motores Ya todo preparado para irnos de fiesta Para irnos a perder en una noche perversa Y no sé dónde amanezca Con el bumbum de la música y baruchos de tequila Una mujer excitante, su actitud me motiva y su cabello radiante Sabe lo que quiero, yo sé que ella quiere, sabe a lo que me refiero Quiere embregarme contigo y en una disco olvidarlo todo y bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo, yo solo quiero bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Con el bumbum de la música y baruchos de tequila Una mujer excitante, su actitud me motiva y su cabello radiante Sabe lo que quiero, yo sé que ella quiere, sabe a lo que me refiero Quiere embregarme contigo y en una disco olvidarlo todo y bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Una silueta perfecta, si miraba entre las luces Mucha sensualidad para mí es tan perfecto y su mal comportamiento Sabe lo que quiero, yo sé que ella quiere, sabe a lo que me refiero Quiere embregarme contigo y en una disco olvidarlo todo y bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Yo solo quiero bailar contigo Quiere hacerte otras cosas más ricas, mija Y el punto final de Mazatán, Sinaloa ¡Claro!